En las últimas horas conocimos hechos graves que afectan la seguridad en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. La banda La Inmaculada además saca un comunicado y algunas personas comienzan a hablar que si esa banda puede entrar a los temas de sometimiento a la justicia o no. Este video es de claridad y de saber qué es lo que está pasando en Tuluá. La banda La Inmaculada nació en un barrio llamado La Inmaculada en el municipio de Tuluá y fue una de las bandas subcontratadas o que pagaban a esa banda en esa famosa guerra en el cartel del norte del Valle entre rastrojos o combas versus machos. No hay que olvidar que los rastrojos o los combas vienen de Diego Rastrojo y de los hermanos Comba, ahora ya extraditados en Estados Unidos. Y una vez los rastrojos desaparecen, extraditan a los Comba, la banda La Inmaculada coge mucha fuerza en esa zona, sobre todo también gracias a la corrupción y aunque muchos de ellos caen a las cárceles, desde las cárceles comienzan a llamar para extorsionar y siguen operando. Esta banda La Inmaculada es lo que se conoce como una organización criminal de tercera generación. Ellos no se notan, pero si tuvieran alguna necesidad de confrontación pueden agrupar hasta 300 personas. Utilizan menores de edad, de hecho hay un famoso menor de edad, que no voy a decir su nombre, que dicen que es uno de los principales sicáricos que puede tener encima más de 50 muertos y opera de esa forma muy descentralizada. La pregunta es, ¿se pueden someter o no? Porque ellos saben que al Estado no se le gana la guerra, que al final van a desaparecer. Y la respuesta es sencilla, se pueden someter de forma individual, como en el 2011 lo hizo el ERPAC, pero en ese momento no hay marco jurídico para ningún tipo de sometimiento colectivo. Les queda es entregarse a la justicia, acogerse al principio de oportunidad que existe hace muchos años, confesar y se le puede reducir la pena. Pero en ese momento, marco jurídico para el tema de sometimiento colectivo a la justicia no lo hay. Gracias. 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 Gracias.